Música Justo saludarles, mi nombre es Héctor Manolo Cruz Aquil, soy originario de Chiquimulía y vivo en Barrio Champote. La iniciación del proyecto de Creo Momentos empezó a partir de la pandemia. Cuando cerraron el país yo trabajaba en una empresa de préstamos prendarios y el día en que cerraron el país yo me vine con la idea de qué va a pasar con mi vida en esa circunstancia de que estábamos todos en un peligro de perder nuestros trabajos. Ahí fue como nació la idea, entonces yo me puse a ver mucho video, a ver muchas personas que se relacionaban con lo que me gustaba que era el arte y ahí fue donde por una tarde en un encierro pues nació esta idea. Entonces a partir de ahí yo me quedé tan enamorado de la idea que yo dije no me importa estar en medio de la pandemia yo voy a realizar este bello arte. Entonces el video que más me ha causado a mí una gran motivación fue el siguiente que decía el sabio, el comentarista que él tenía una idea de vender helados pero los helados los estaba vendiendo en invierno. Entonces la gente le decía por qué estás vendiendo helados en invierno, entonces yo también me quedé pero por qué una persona, un emprendedor va a vender helados en invierno cuando todos tenemos frío y así. Entonces él decía porque cuando llegue la época de verano pues todos van a saber que ahí están mis helados y prácticamente la publicidad que hizo este señor pues llegando al verano fue una sensación. Entonces yo también me quedó en el ámbar entonces yo también me puse en ese planteo de las piñatas, realmente todos sabíamos que dentro de la pandemia no podríamos hacer ni fiestas, no teníamos permitido celebrar nada. Pero yo dije voy a hacer lo mismo, voy a empezar a que la gente mire mi producto poco a poco, paso a paso. Entonces fue así que yo empecé a mejorar y bendito sea Dios porque todo viene a través del creador pues así ahora que ya no tenemos restricciones pues ya ha sido. La sensación o ha sido el boom de las fiestas de mis piñatas y se los agradezco a cada uno de los clientes porque sin ellos no hubiera sido el éxito que es. El objetivo, el más principal que yo le pude agregar fue eso, trabajar con dedicación, esmero y ahí sí que detalle por detalle para que los niños cuando recibieran su piñata fuera prácticamente el personaje. Porque en realidad yo me puse a ver mucho el tema de las piñatas acá en Guatemala, entonces cuando yo llegué a una idea principal en el internet, yo me fijé que en otros países pues estaban muy avanzados en este tema. Entonces dije yo voy a innovar la piñata guatemalteca y fue así como nació el proyecto porque al final acá en Guatemala pues soy el pionero de hacer este tipo de arte. Entonces esa fue la motivación y ha sido la motivación porque recuerdo la primera vez que yo entregué una piñata pues la persona se fue tan encantada que yo me quedé casado con eso. Y desde entonces no hemos fallado, ahora vamos en aumento, vamos haciendo las cosas cada vez más perfectas. El trabajo más pesado que yo he hecho es una motocicleta que pensé que era fácil pero realmente no lo fue porque me llevó una semana poder hacer el proyecto porque llevaba ruedas, llevaba cosas que yo no conocía. Entonces lo que hice a partir de ahí fue conocer mejor mis personajes, perfeccionarlos y ahora sí, o sea en este tiempo sí ya me estoy animando a hacer nuevos personajes. Todos tienen una idea, o sea tienen un pensamiento de cómo es mi piñata pero realmente pues no tiene nada de mágica, o sea la piñata solo está innovada a lo tradicional guatemalteco, o sea lleva alambre y lleva papel. Sí, entonces lo único que diferencia es que la piñata está hecha a escala, es decir que es el personaje en una versión más pequeña pero exactamente igual a lo que está pidiendo el cliente, ¿verdad? Entonces la diferencia es que ya no lleva papel china ni lo tradicional que son flequitos sino que ya se le hace un acabado, en este país pues todavía no tiene un nombre pero en otros países se le llama acabado de porcelana que es que parecen como que fueran de yeso pero no son de yeso, o sea es prácticamente papel, eso es un empapelado y se le pueden agregar los dulces Sí, sí es duro, o sea sí quiebra la cantidad de niños que quieran pasar a quebrar la piñata, ¿verdad? Que ese es el fin al final, ¿verdad? Porque a veces me preguntan ¿es piñata o es decoración, verdad? Entonces realmente es piñata, o sea si la persona ya la quiere conservar pues ya es cuestión de gusto, ¿verdad? Pero en realidad sí, o sea si le echan sus dulces y pues pasan una tarde dándole duro ahí, seguro que sí van a salir los dulces, ¿verdad? Con los precios al principio yo empecé con el tradicional, o sea que era de 35 guetzales, estamos hablando que es una piñata normal de la que nosotros vamos a encontrar en cualquier piñatería, ¿verdad? Pero resulta que este trabajo ya es un poquito más elaborado, o sea es cuestión de anticipar un cupo, ¿verdad? Entonces por ende o sea lo que se está cobrando aquí es el arte, ¿verdad? Entonces ahorita sí, por la situación de que pues cada personaje lleva diferentes detalles, tiene un precio de 350 en adelante, dependiendo la dificultad del personaje Creo que estamos acostumbrados, ahí sí que me voy a meter a un tema que tal vez a algunos les va a sonar, a otros pues no van a estar de acuerdo Pero creo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿verdad? Entonces muchas veces solo vamos siguiendo un objetivo que nos trazan, o sea es decir vas a entrar a ser maestro, vas a entrar acá Y algunas personas pues definitivamente traen un don, que definitivamente lo llegan a profesionalizar, ¿verdad? Entonces la mayoría de guatemaltecos no nos inyectan ser emprendedores, ¿sí? Porque yo soy el vivo ejemplo de que yo fui educado para trabajar en una empresa y por ende someterme a obedecer a la empresa, ¿verdad? Entonces cuando yo me di cuenta en pandemia que definitivamente iba a perder ese lugar, porque definitivamente así estábamos todos, ¿verdad? Fue ahí donde yo pues como persona ya adulta, ¿verdad? Pasado de una experiencia de la empresa, me di cuenta de que no, o sea La realidad es que todos los guatemaltecos tenemos que emprender y echarle la fe a nuestros proyectos Porque al final puede ser una piñata, ¿sí? O sea, todos, todos me pueden decir es una piñata Pero no importa que ya hayamos visto el producto, sino de decir le hace falta el plus Entonces yo empecé a ir a estudiar, ¿verdad? Las piñaterías y todo eso Es un producto bonito que está al alcance de todos, ¿verdad? Pero habemos personas que somos un poquito más exigentes, entonces necesitamos otro producto, ¿verdad? Entonces todos tenemos derecho a vender nuestros productos y todas las empresas nos ofrecen un servicio, ¿verdad? Entonces la invitación es, si ustedes tienen sus ideas, primero estudien sus ideas Analicen su objetivo, o sea, su mercado, es decir, a qué mercado quieren llegar Entonces cuando ustedes ya tengan analizado su propuesta, pues algunos les van a decir que no se puede Porque yo estuve en las mismas circunstancias Algunos me apoyaron, otros no me apoyaron Pero al final es en nuestro cerebro que nace la idea Entonces toda vez nosotros sepamos a dónde queramos llegar con la idea Hasta que la persona lo vea a través de Facebook Que es lo más popular que podemos vender Las personas van a creer en su proyecto Y créanme, o sea, yo también tuve ese miedo Más que todo de qué va a pasar Qué va a decir la gente O qué va a pensar la sociedad si yo estoy ofreciendo este arte Pero me di cuenta que no Que yo estaba llegando a un objetivo Primero de hacer felices a los niños, ¿verdad? Y segundo de embellecer mucho más la fiesta o la temática que el cliente quería hacer Yo les invito a cada una de las personas que están por emprender Arriesguense Van a pasar un año de dificultades porque al principio nadie los va a entender Nadie les va a poder dar un apoyo condicional Porque no saben el esfuerzo y la dedicación que están sometiéndose Pero después ustedes se van a dar cuenta que pueden llegar muy lejos Con solo la condición de persistir Entonces es lo que yo les puedo dar como experiencia Yo tengo dos años con lo de las piñatas Y hasta acá sigo aprendiendo Pero bendito sea Dios Llegué a un objetivo A un público que me está comprando Este arte, ¿verdad? Y la verdad es que acá en Chiquimulía Yo he visto a muchas personas Que las puedo incluso hasta mencionar Que se han partido el alma con el arte Y han emprendido sus negocios Decoraciones de fiestas, de arreglos, de flores Y han tenido su éxito Pero porque ahí sí que nos ha tocado arriesgarnos ¡Suscríbete al canal!